Hola, muy buenos días, tardes o noches, o según señalario que tú me estés viendo, pues aquí estamos de nuevo para hacer otro videotutorial, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hacer nuestras esferitas que hemos estado trabajando, pero en esta ocasión toca el turno de nuestro renito, Rodolfo el reno, y vamos a hacer un pingüino, ¿sale? Yo aquí ya tengo forrada lo que es mi reno, mi cabecita para mi reno, y vamos a comenzar con lo de nuestro pingüino, ¿sale? Voy a bajar la cámara para que me vean, ¿va? Miren, vamos a tomar lo que es nuestra bolita, y vamos a tomar lo que es nuestro pegante, ¿verdad? Miren, el otro día me preguntaban, no he tenido chance de contestar comentarios, porque la verdad ando un poquito ocupada, Pero me preguntaban que dónde lo compré, a mí me lo trajeron de México, lo mandé a traer pues en un pedido con una muchacha que vende materiales Pero, este, buscando en internet, vi que también lo venden en las papelerías Lumen, igual pues pueden ir a checar a ver si ahí lo encuentran Yo ya puse un pegante, perdón, voy a calentar lo que es mi quesadillera Una vez que caliente, podemos tomar lo que es nuestro foamy en tono negro Y vamos a forrar lo que es nuestra pelotita, ¿sale? Esto es un proyecto muy rapidito, espero, ¿verdad? Tardarme poco Yo aquí ya tengo todo recortado, ya nada más necesito que caliente mi quesadillera para poner el foamy Para, este, forrar lo que es nuestra pelotita, ¿sale? Espero los proyectos anteriores les hayan gustado, y si es así no se les olvide compartir y dar me gusta, ¿va? Miren, aquí ya tenemos lo que es nuestro foamy caliente, lo voy a tomar y voy a poner sobre lo que es mi bolita A mí este pegamento me gusta, la verdad, porque, pues ahora sí que pega muy bien Y miren, vean, quiero, es lo que quiero que vean, miren Si se fijan, queda bien adherido a lo que es nuestra bolita No se, no se, no se, no se desacomoda con el foamy Miren, voy a poner lo que es alrededor, otra vez de mi circunferencia De mi bolita de unicel Y con mi dedito Voy a regar en todo, en todo lo que es mi bolita de unicel Recuerden esperar un ratito Para poder poner lo que es Mi otra Foamy Vamos a agudar a calentarlo Y una vez que esté caliente De esta manera Vamos a poner en nuestra bolita de unicel De esta manera Vamos a todo, a presionar, a presionar Hasta que enfríe Vamos a tomar lo que es nuestra carita de nuestro pingüino La vamos a poner solamente al calor Miren, ahí se va a alcanzar a apreciar ahorita que infle Miren, ahí está La voy a tomar y con la palma de mi mano voy a hacer esto Sale Y miren, ahí está Sale Vamos a reservar Voy a tomar lo que es la nariz de mi reno Déjenme recorrer tantito más la plancha Y la voy a poner en la que es la quesadillera Para que se empiece a inflar Miren, como solita se va inflando Voy a tomar lo que va a ser el pico de nuestro pingüino Y voy a tomar una brocheta Lo voy a doblar por la mitad De esta manera Recuerden que son piezas muy chiquitas La voy a poner al calor Y con mi brocheta Voy a empujar Déjenme lo cambio para que me lo vean Voy a empujar de esta manera hacia atrás Miren, aquí ya infló mi naricita La voy a quitar Y la voy a poner y voy a presionar Voy a hacer presión Poquito a poquito sobre mi mesa Ya jalé Miren Y ya queda doblado Voy a dar calor en cualquiera de mis dos puntas Poquito Y con mi misma brocheta voy a levantar De esta manera Miren, una vez que quede Nos va a quedar así El piquito levantado ¿Vale? Voy a checar lo de mí A ver si pegó Si, miren, si me pegó a todo alrededor Voy a recortar Y los veo ¿Va? Vamos a tomar el molde de nuestro gorro Y vamos a marcar 1.5 de arriba Hacia abajo A lo largo Y vamos a empezar a cortar De esta manera Tenemos que No tenemos que pasar De lo que es nuestra línea De 1.5 ¿Sale? Vamos a cortar lo más Miren Lo más Lo más delgadito Que se pueda Para que se nos vea Nuestro gorro bonito Entre más finito Este el corte Pues más bonito se ve De esta manera Hasta llegar al final De nuestro gorro Hay unas tijeras Bueno, yo las he visto Que traen como 3 4 tijeras Aquí mismo Y al hacer el corte Haces Muchos cortes Y pues te quedan más Más iguales Yo no cuento con esas tijeras Así es que pues Lo hago de esta manera Voy a tomar Lo que es mi pegamento Instantáneo Y voy a poner Una línea Hasta el 1.5 Y voy a pegar No más arriba Del 1.5 Porque si no Se nos van a pegar Las barbitas Que acabamos de hacer Ay, miren De estos son los foamis De que no quieren pegar Hay un foami Que como se le batalla Para pegarlo Con el pegamento instantáneo Pero miren Ahí está Voy a poner Del otro lado Sin pasarnos Y voy a sostener De esta manera Miren Ahí está Ya pegó Vamos a trabajar Con lo que es nuestra Con lo que es nuestra tira Que viene siendo esta Vamos a trabajar Con ella Vamos a ocupar Lo que son nuestras Pinturas acrílicas Para pintarle Sus rayitas Vamos a tomar Lo que es nuestro Pincel liner Lo vamos a humedecer Y quitamos Exceso de agua Y vamos a tomar Lo que es nuestra Pintura amarilla Voy a poner Una gotita En lo que es Mi pincel liner Y voy a empezar A hacer rayitas De esta manera Necesitamos Calcarle un poquito Más Para que nos queden Un poquitito Más gruesas Estos con mucha Mucha calma Y tratando De que nos queden Pues El mismo espacio Miren Dije el mismo espacio Y esta le hice bien separada El mismo espacio De una rayita A la otra Así lo vamos a hacer Con nuestros Tres colores Claro Ustedes le pueden poner Más colores Tres Cuatro Ahora si que los colores Que sea azul De su agrado Y de su elección A mi me gustaron Estos Y pues son los Que le estamos poniendo Miren Aquí ya voy a acabar No voy a acabar Ya voy a acabar Ya nomas me va a caber Otra Miren De esta manera Nos va a quedar Lo que es nuestra rayita Voy a enjuagar Mi pincel Voy a quitar Exceso De agua Déjenme que tape Mi pintura Y voy a hacer Lo mismo Con Mi pintura En tono azul Voy a abrir Mi pintura Y Vamos a comenzar A trabajar Pues de la misma forma Voy a tomar Una gotita Y voy a hacerlo Así Miren Ni respiren Para que se vayan Derechitos Miren Si se fijan No es tan tardado Ahorita voy a hacer Con ustedes Esta Y pues ya La rosita La hago Fuera de cámara Sale Miren No hay necesidad De que nos queden Así como que Ay Tienen que quedarnos Iguales 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 No Pero pues Si lo más parejito Que podamos Para que se nos vea Un trabajo Bonito Y necesitamos Hacerlo pronto Pues para que Nuestra pintura Seque Miren De esta manera Ya nada más Nos hace falta una Ahorita se las muestro Para que la vean Esto es con cuidado Miren Miren Sale Aquí ya nada más Nos falta ponerle Lo que es la rosita Miren Aquí ya terminamos Lo que es Nuestra tirita Sale La vamos a reservar En un lugar Donde no se nos pueda manchar Para continuar trabajando Va Vamos a tomar Lo que es nuestra carita Y vamos a centrar A la Vamos a centrar A la mitad Vamos a centrar Lo que es nuestra carita Y vamos a tomar Nuestro pegafuerte Bueno Nuestro pegamento instantáneo Y vamos a poner No soltamos Chicos Una vez que centramos No soltamos Porque se nos puede mover Y pues no nos va a quedar A la distancia Que nosotros queremos Miren Aquí ya Jalo Levanto Si se dan cuenta No suelto Me voy por toda Por toda la orillita Miren Ahí se alcanza a notar Voy a bajar De esta manera Aquí el secreto Está En no soltar Miren Ya no más Me falta Lo que es Un ojito Con mi mismo dedo Hago esto Y lo pongo Y con la palma De mi mano Vamos a presionar De esta manera Sale Miren Ahí está Vean Aquí ya nos quedó Lo que es La carita De nuestro pingüino Este es su gorrito Este es el que vamos A poner aquí De esta manera Sale Bueno Pero ahorita Ya que nos Toque ponerlo Vamos a tomar Lo que son Las orejitas De nuestro reno Para ya empezar A armarlo Vamos a poner Una gotita Y vamos a juntar Vamos a sostener De esta manera Hasta que seque Lo que es Mi pegamento Lo mismo vamos a hacer Con las dos Orejitas Miren Voy a tomar Lo que es Mi moldecito De mi cabello Y voy a hacer Exactamente Lo mismo Que hice Con Mi gorrito Miren Vamos a empezar A sacar Líneas De estas Son tres Piezas Así es Que a las tres Piezas Les vamos A hacer lo mismo Una vez que tengamos Estas borbitas Hechas Con las tres Piezas Voy a doblar A la mitad Voy a poner Una gotita De silicón De pegamento Instantáneo Y voy a doblar Mi otra mitad De esta manera Este Va a ser El cabello De nuestro reno Sale Vamos a hacer Otras dos piezas Iguales Miren Yo aquí Ya le di Una pasada En tono blanco A lo que es Mi figura Porque Para poder Poner la nariz Necesitamos Tener pintado Lo que son Nuestros ojitos Para poder Centrar Lo que es Nuestra naricita Sale Vamos a tomar Lo que seca Vamos a tomar Lo que es Nuestro pingüino Igualmente Voy a tomar Mi plantilla De ojitos Le voy a marcar Los ojos Y ahorita Los veo Va Miren Yo aquí Ya tengo Marcado Lo que son Mis ojos Ahí está Miren Y una vez Que los tengo Así marcados Voy a Aunque sea Blanco Aunque mi Mi figura Sea blanca Yo le voy a dar Una pasada En tono blanco Para poder Ponerle el color Va Miren Aquí ya le tengo Pintado los ojitos No se alcance Miren Ahí está Si se fijan Si se fijan Se ve Diferente Blanco Miren Ahí se ve Verdad Ya le dimos Una pasadita Vamos a esperar A que seque Para poder pintar Lo que Sigue Sale En lo que seca Pues voy a continuar Con mi Con mi reno Y aquí le voy a dar Otra pasada Y ahorita los veo Para empezar A armarlo Va Miren Vamos a tomar Lo que es Nuestro cuernito Y esta parte Que viene Más anchita La voy a doblar Por la mitad Y Voy a hacer Un pequeño Corte Sale Voy a hacer Lo mismo Con ambas Orejitas Esto es Para poder fijar A lo que es Nuestra cabecita Sale Necesitamos fijar Primero el cuerno Para fijar Después Lo demás Sale Miren Yo aquí Ya le di Otra pasadita Y Vamos a Continuar A fijar El cuerno Vamos a Ponerlo En lo que es Nuestra 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 Ya se falta Otro poquito Más para arriba Vamos a ponerlo En lo que es Nuestra división Donde Donde se unen Las dos Las dos Los dos Fomis Vamos a poner Una hacia adelante Y la otra Hacia atrás Miren De esta manera De esta manera Una hacia adelante Y la otra Hacia atrás Vean De esta manera Vamos a pegar Lo que es Nuestro Cuernito Sale Así vamos a pegar Los dos cuernitos Déjenme Le corto Un poquito más Los cuernitos No nos interrumpen A la hora De terminar De pintar Nuestra carita Voy a poner Una gotita De mi pegamento Instantáneo Y voy a poner La que va Hacia la parte De atrás Miren De esta manera Voy a poner Otra gotita En la parte De enfrente Y voy a poner La que va Hacia adelante De Mi figura Miren De esta manera Si se fijan Esta quedó Hacia adelante Y esta quedó Hacia la parte De atrás Sale Así vamos a pegar De igual manera Nuestro siguiente Cuernito Miren Vieron Nos va a quedar De esta manera Lo que son Ya sus orejitas Acomodadas Sus cuernos Perdón Acomodados Vamos a tomar Lo que son Sus orejas Y la vamos a poner Abajito De lo que viene Siendo nuestro Cuernito Voy a poner Pegamento Instantáneo Vamos a poner Bien 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 Pegamento Instantáneo Voy a tomar Mi reno Y voy a poner Mi orejita Sostengo Sostengo Miren De esta manera Sale Ya iba agarrando Forma Voy a hacer Lo mismo Voy a poner Pegamento Instantáneo Y voy a poner Del otro lado Mi orejita Sostengo Queda Más o menos Aproximadamente A medio centímetro De lo que es Nuestro cuerno Sale De esta Manera Miren Vamos a continuar Pintando los ojitos Para poder colocar La naricita Miren Aquí ya tenemos Pintado lo que es El centro De nuestro ojito En tono verde De nuestro reno Y en otro tono En un tono diferente Pero también En tono verde No más diferente Verde Nuestro Pingüinito Que vamos a proseguir Vamos a tomar Lo que es nuestra Pintura En tono negro Pero Yo aquí Esta pintura Ya la tengo Un poquito Más líquida Ya tiene agua Vacíe De un frasquito A otro Para hacer Lo que son Nuestras pestañitas Voy a tomar Mi pincel liner Y voy a empezar En medio Y voy a jalar Dos Tres Cuatro Y voy a hacerle Una arriba Para que sean Cinco Miren De esta manera Voy a hacerle Las de abajo Una Miren Una Ay ya no me quiere No me quiere correr Y dos De esta manera Humedezco otra vez Mi pincel Voy a hacer Lo mismo ahora Con nuestro Otro ojito Uno Dos Tres Cuatro Y La de arriba Sale Voy a tomar Pintura Y voy a hacerlas De abajo Una Dos Miren Voy a tomar De nuevo Pintura Y voy a hacer Lo que es Nuestra Cejita Voy a hacer Como M Miren De esta manera Son como M Giro mi figura Tomo un poquito Más de pintura Y vuelvo a empezar Miren De esta manera Sale Vamos a esperar A que seque Y vamos a continuar Haciendo las que son De nuestro pingüino Igual de la misma manera Voy a empezar De la mitad Y voy a jalar Una Dos Tres Hacia arriba Cuatro Cinco Seis A este le puse Un poquito Más de pestañitas Aquí me hace Falta una Miren En medio De esta Siete Vean De esta manera Ahí está Ahí alcanzan A ver Voy a tomar La de abajo Y voy a hacer Lo mismo Una Dos Este foamy A mi me salió Un poco poroso El blanco Y antes me está Dejando pintar Pestañas Sale Hacemos lo mismo Del otro lado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Miren Miren Ahí está Tomo más pintura Y me voy a hacer Las de abajo De la mitad Una Dos De la mitad Hacia abajo Sale Voy a hacer Lo mismo Voy a hacer Mis cejas Solamente Voy a hacer Un arquito De esta manera Miren Me voy Hacia El otro lado Y hago Exactamente Lo mismo Miren De esta manera Aquí ya vamos A pegarle Lo que es El pico Déjenme la pongo Acá Porque si no Me va a rodar Vamos a pegarle Lo que es Nuestro pico Déjenme Conectar Mi pistolita De silicón Que no la tengo Conectada Vamos a Pegar Lo que es El pico En lo que Lo pegamos Vamos a darle Chapetitos Va Vamos a poner Lo que son Nuestras chapitas Miren yo conseguí Esta brocha Me parece que se llaman Brochas cuchara Voy a tomar rubor Y voy a poner En pequeños Golpecitos Porque como les comento Este foamy Me salió Muy poroso Y Se come Mucho Mucho Lo que es La pintura Voy a tomar Otra de mis sombras Pero no las hay Miren Voy a tomar Un tono Rosita Rosita Bajito Y Voy a empezar A hacer esto Movimientos Circulares Para Incorporar Lo que es Mis dos tonos De sombra De esta manera Miren No se alcanza A apreciar Yo creo Porque es blanco Y hay Mucha luz Tomo tantito Más Rubor Naranja Y voy a hacer Esto Sale Una vez Que ya haya puesto Mis dos sombras Voy a tomar De esta Paletita Este tono Este Voy a tomar Y Voy a girar Este es para Darle como Brillo Son sombras También Y Le damos Brillo Y giramos De esta Manera No se ve Chicos Ahí está Miren De esta manera Le ponemos Lo que es Su rubor Sale Vamos a Ya vamos a Acabar Ya vamos a Acabar Vamos a Tomar Lo que es Su piquito Y nuestro Pegamento De instantáneo Y vamos a Poner Una gotita En lo que Vienen siendo Nuestras Orillitas Sostengo Puse En una Orillita Y sostengo Volteamos Nuestro Piquito Ponemos Otra gotita Chiquititita En la esquina Y voy a Pegar De esta Manera Una vez Que lo tengamos Así Nuestro Piquito Vamos a Intentar Doblar Para Que nos De A lo Que es Nuestra Figurita Miren Voy a Tomar Mi Pingüino Y vamos A poner El pico De esta Manera Voy a Tomar Lo que Es Mi Silicón El pedacito Que doblamos Chicos Va Hacia Arriba Sale ¿Ve? Ya ven Que se Dobló En una Esquina Esa Esquinita Va hacia La parte De Arriba Para Tener Cuidado Como Vamos a Poner Lo que Es Nuestro Piquito Miren Aquí Centro Y sostengo De Esta Manera Miren Miren Que bonito Se ve ¿Vieron? Nos va A quedar De Esta Manera ¿Ven? Vamos A Reservar Y vamos A continuar Con Nuestro Rheno Vamos A tomar Lo que Son Sus Cabellitos Y Vamos A empezar A pegarlos De Esta Manera Miren Sale Voy A tomar Mi Pegamento De Contacto De Instantáneo Voy A Poner Poquito Y Voy A Poner Mi Cabello Hago Lo Mismo Con El Siguiente Sostengo Sostengo Y Hago Exactamente Lo Mismo Con El Último Vamos A Acabar Ya Vamos A Acabar Nuestras Dos Esferitas Miren De Esta Manera Nos Va A Quedar Nuestro Rheno Ahí Va Ya Vamos A Pintar Con Nuestra Pintura Obviamente Si no Con Que Negra Lo Que Es El Centro De Nuestro Ojito De Ambas Figuras Sale Yo Las Pinto Y Los Veo Para Que No Se Nos Hago Un Miren Vamos A Tomar Lo Que Es Su Nariz Y La Vamos A Poner De Esta Manera Entre Lo Que Son Nuestros Ojitos Ya Se Cayó Vamos A A Comodar Voy A Tomar Mi Pegamento Y Voy A Poner Por La Orillita Voy A Sostener No Suelto Porque Si Suelto Se Me Va A Caer Miren Por Eso Sirve Mucho Ahora Si Que Esta Técnica De Ponerle Una Agujita A Lo Que Es Nuestro Pegafuerte Pegamento Instantáneo Miren Ahí Está Ya Su Nariz Voy A Tomar Mi Pintura Aguadita En Tono Negro Y Voy A Tomar Una Rayita Y Le Voy A Hacer Su Sonrisa Sesgada Al Principio Le Voy A Poner Como Una U Y Miren De Esta Manera Nos Estaría Quedando Ya Lo Que Es Nuestro Renito Aquí Aquí Nada Más Le Hacen Falta Los Puntos De Luz Voy A Tomar Mi Pintura En Tono Blanco Vamos A Ocupar Cualquier Cosita Tomo Mi Pintura En Tono Blanco Y Voy A Poner Como Una Comita En Mi Nariz Miren De Esta Manera Aquí Ya Secó De Igual Manera Lo Que Es Mi Pintura En Tono Negro Vamos A Poner Lo Que Son Sus Puntos De Luz Voy A Poner Uno Voy A Poner El Otro Dejen Lo Porque Si no Van A Quedar Los Ojos Chuecos 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 Miren Ahí Están Sus Dos Ojitos Y Con Un Pintapuntos Más Pequeñito Voy A Poner Tres Tres Puntitos En Las Esquinas Miren Pongo Otros Tres Puntitos Del Otro Lado Miren Y Por Último Voy A Poner Un Puntito Entre Lo Que Es Mi Tono Verde Y Mi Tono Negro Miren De Esta Manera Pues Aquí Ya Terminamos Lo Que Es Nuestra Figura Vamos A Esperar A Que Seque En Lo Que Seca Podemos Continuar Con Nuestro Señor Pingüino Yo Aquí Antes De Guardar Mi Pintura Blanca Voy A Tomar Un Puntito Y Le Voy A Poner En Los Chapetitos Que Le Pusimos Miren No se Si Se Alcanza A Apreciar Espero Y Si Vamos A Continuar Vamos A Poner Lo Que Es Su Gorrito Miren Este Gorrito Vamos A Ponerlo De Esta Manera Arribita De Lo Que Es Nuestros Ojitos Voy A Levantar Y Voy A Poner Mi Pegamento En Ambos Lados Una Línea Recta Y Voy A Bajar Lo Que Es Mi Gorro Voy A Sostener Voy A Ir Girando Y Voy A Ir Bajando Lo Que Es Mi Gorrito Voy A Hacer Lo Mismo Del Otro Lado De Esta Manera Pongo Aquí Voy A Tomar La Tira La Que Pintamos Y Voy A Poner Alrededor De Mi Cabecita De Esta Manera Vamos Vamos Comenzar Pegando Por Lo Que Es La Parte De Atrás Con Una Jotita De Mi Pegamento De Contacto Bueno Instantáneo Y Y Solamente Vamos A Y Poniendo Una Hilerita Para Que Vaya Pegando Lo Que Es Mi Tira Y Y Verdad Pues Si Le Da Una Vista Diferente Y Se Ve Más Bonito Lo Que Es Nuestro King Ino Nuestro Pingüinito Miren Una Vez Que Lleguemos A La Parte Final Vamos A Hacer Un Corte Sesgado Para Que Empate Bien En Lo Que Es Mi Figura Es Mejor Que Nos Sobre Y No Que Nos Haga Falta Así Es Que Pues Si Se Fijan No Sobro Tanto Tanto Miren Unimos Y Unimos Miren Ahí Está Ahí Está Vamos A Tomar Otro Pedacito En Tono Verde Para Cerrar Lo Que Es Nuestro Borrito De Esta Manera Sale Solamente Vamos A Juntar A Unir Bien Para Unir Fíjense Lo Tenemos Así Separado Y Abierto Solamente Vamos A Juntar De Esta Manera Todo Nuestro Gorrito Y Una Vez Que Lo Tengamos Así Vamos A Poner Una Gotita De Nuestro Pegamento Instantáneo Déjenme Nomás Jalarle Acá Porque Ahí Está Una Vez Que Lo Tengamos Así Vamos A Poner Una Gotita De Nuestro Pegamento Instantáneo Mero Mero En Las Puntitas Vamos A Suponer Sostenemos Hasta Que Pegue Y Una Vez Que Pega Vamos A Ir Girando Hasta Llegar A Lo Que Es Mi Puntita Miren Que Hermoso Se Ve El Gorrito De De Esta Manera Pegamos Y Sostenemos Va Miren Así Nos Va A Quedar De Esta Manera Nuestro Kinguinito Vamos A Tomar Lo Que Es Nuestro Pintapuntos Y Vamos A Tomar Una Gotita De Nuestra Pintura Y Vamos A Ponerlo En La Orillita Del Otro Lado Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo En Nuestra Orillita Miren Miren Encontraditos Nuestros Puntitos De Esta Manera Miren Vieron Y Un puntito Bien Chiquitititito Déjenme acomodar Este de Acá Ya la Regué Chicos Chicos Y Chicas Ahí Está Déjenme Acomodar Este de Acá Vamos A Agarrar No 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 Se Crean El Más Chiquito Miren Este Vamos A Tomar Un Poquito Y Lo Vamos A Poner A Un Lado De Lo Que Es Nuestro Puntito De Arriba Tomamos Otro Poquito Y Al Otro Lado De Lo Que Es Nuestro Puntito De Arriba Y Ya Vamos A Acabar Ya Nada Más Nos Hace Falta Poner Lo De Estos Vamos A Tomar Nuestro Alfilerito Y Le Vamos A Poner Nuestro Pegante De Esta Manera A Todos Los Lados Quitamos Exceso Y Voy A Meter De Esta Manera Empujamos Que Que Quede Aproximadamente Medio Centímetro Hacia Fuera Miren Ahí Está Ahí Se Alcanza Mirado Sale Miren Aquí Lo Que Me Falto Hacer Con El Reno También Voy a Ponerle Sus Chapitas Se Las Voy A Poner Ahorita En Este Momento Voy A Tomar Sacudo Y Voy A Hacer Lo Mismo Miren Aquí Fíjense Que Si Depende De Lo Que Es Nuestro Fomi En El Pingüinito Casi No Se Ven Marcada Y Aquí Si Miren Las Chapitas Voy A Tomar Mis Otras Sombras Y Voy A Tomar Este Tono Solamente Para Darle Brillito A Mi Chapita A Palmaditas Y Pongo Miren De esta Manera Sale Voy a Hacer Lo Mismo En Lo Que Es Mi Tona Mi Tona Mi Zona T Miren Tomo Poquito Y Y A A A En El Pingüinito No Lo Hicimos Pues Porque No No Tiene Zona T Miren De Esta Manera Sale Valet Ya Vamos A Acabar Ya Nada Más Nos Hace Falta Poner El 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 Alfiler A Nuestro Pingüino Voy A Tomar Y Voy A Perforar Este Que Estoy Tomando Es Un Alfiler Más Grande Más Grandecito Voy A Abrir Miren Abro Y Encajo Es Un Poquito Más Grande Para Que No Quede Hasta Dentro Porque Si no No Se Va A Poder Poner Lo Que Es Nuestro Lazo Nuestro Hilo Voy A Hacer Lo Mismo Voy A Hacer Lo Mismo Voy A Poner Ahorita Les Muestro Que Son Diferentes Se Me Hace Que Ya Les Hab Mostrado Que Eran Diferentes Están Vivos Están Vivos Me Se Que Ya Les Había Mostrado Que Eran Diferentes Tamaños De Alquiler Miren Voy A Abrir Y Voy A Introducir Ya Está Miren Aquí Lo Tenemos Ya Y Pues Al Momento De Colgarla Nos Va A Quedar De Esta Manera Sale Ya Vamos Acabar Bueno De hecho Ya Terminamos Ya Nada Más Voy a Tomar Lo Que Es Mi Barniz Este Lo Compré En Fantasías Miguel Y Y Y Voy a Ponerle En Mis Ojitos Solamente Para Que Brillen Y Pues Cuide El Trabajo Que Realizamos Se Proteja Nuestro Trabajo Aquí Ya Le Puse A Una Voy A Tomar La Otra Y Voy A Hacer Lo Mismo Para Que Mis Ojitos Brillen De Esta Manera Miren Pues Aquí Ya Tenemos Nuestras Dos Esferitas Espero Les Agrade Y Si No Se Les Olvide Compartir Y Dar Me Gusta Y Nos Estaríamos Viendo Hasta En Un Próximo Video Tutorial Sale Bye Bye Bye